El mundo del deporte perdía este pasado sábado a uno de los hombres más queridos. Se trata de Enmundo de la Hoz, presidente de la señora Sociedad Torre la Vega y padre del parlamentario de Coalición Canaria, David de la Hoz. Enmundo sufría un infarto cuando conducía su coche por la vía medular a la altura de los Alonso. Diez minutos antes había estado de paseo matinal con el vicepresidente del Torre la Vega, Toñi Ramos. Algo más que un amigo y que emocionado lo definió como un caballero y un hombre que amaba la cultura popular. Fui amante del deporte, que lo apoyaba, que lo trabajaba, pero también era un gran defensor de la cultura, de nuestra cultura, tradiciones y costumbres. De hecho, el hombre y el mar, de hecho las salinas, de hecho el lanzamiento y el agua y otros proyectos que teníamos previstos con él. Él era, aparte de ser una persona honesta, honrada, trabajadora, amable, dialogante, era un caballero. Enmundo era hijo del que fuera uno de los alcaldes que más buscó la modernidad de Recife, Ginés de la Hoz, entre los años 1960 y 1970. Enmundo lo recuerda a su amigo Toñi como un gran deportista que pasó por varios clubes como jugador y entrenador. El amigo Mundo, presidente de la Sociedad Torre la Vega, primero fue jugador del Marítima y el mundo del deporte, fue entrenador de San Bartolomé, del Teguiz y luego pasó a Torre la Vega, luego la directiva y luego la presidencia que ya lleva como 20 años. La directiva de la Sociedad Torre la Vega ha quedado muy tocada. De momento vamos a esperar unos días, porque la verdad es que estamos un poco tristes, un poco aburridillos, estamos mal a nivel de sentimientos. La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, en su nombre y en el de toda la Corporación Insular, ha querido trasladar su más sentido pésame a los familiares y amigos del mundo de la Hoz. Gracias.